El cielo de Delfos aguarda el templo del oráculo Maldecido por los extraños poderes de su cámara La victoria del campeón es tan incierta como el suelo sobre el que permanece Comienza Tus juegos son encantadores Pero al final, solo del final ¡Miren! ¡Tan buenos esclavos! ¡No importa quién gane! ¡A mí! ¡Faltan 1500 favores! ¡Bien! ¡Me servirán unos sirvientes fuertes! ¿A eso le llaman pelear? ¡Los dioses han intervenido! ¡Venganza! ¡Los dioses te han elegido! ¡Venganza! ¡Los dioses te han elegido! ¡Los dioses te han elegido! ¡Sobreviviente! ¡Faltan 500 favores! Tu manera de pelear me da ganas de visitar a Morpheus. Todos estamos divirtiendo. ¡Pelea con los guerras! ¡El vencedor será mío! Exiliado. Venganza. Venganza. ¿Crees que puedes pelear? Hay quienes son mucho más poderosos. La supremacía de nuestro imperio es innegable.